Tiene por protagonistas a la comunidad de la Universidad Laboral, de aquellos niños que estudiaron allí, que tenían su propia revista, segundo tomo recogiendo la vida en aquel centro, la vida de todo su entorno también. Ya lo vean, recién sacado del horno, es el segundo tomo, el segundo libro de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Laboral, en el que se recogen diferentes publicaciones de la que fue la revista, por aquel entonces, la torre que se publicaba y se editaba en esta propia universidad. Recopilaciones que van entre el año 60 y entre el 78, aunque en este segundo tomo hay unas fechas en concreto. Jesús Merino es el presidente de la Asociación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya tenéis la segunda criatura con vosotros. Efectivamente, y afortunadamente, porque para nosotros es una obra de gran valor. Esta efectivamente recoge las revistas que se publicaban normalmente cada 15 días y que van desde abril de 1963 hasta junio de 1968. Ya habíamos publicado el volumen 1, que comprende desde el año 60, que es cuando se creó la revista, hasta el 63. Y si, por supuesto, no en mucho tiempo, podremos publicar el volumen 3, que va hasta el año 78, y que ahí puso fin a la publicación de la revista. Hablamos de un trabajo muy arduo, porque claro, en resumir todo ese trabajo de 5 años en este segundo tomo, en tan pocas páginas, me imagino que hay una labor importante detrás. Sí, hay una gran labor, pero en cualquier caso es la reproducción fidedigna de los números que entonces publicaban. Y el gran valor que tienen es que reflejan claramente la historia, la vida diaria, en todos los órdenes, pedagógico, cultural, laboral, profesional, en aquellos tiempos, en esta universidad y con la labor social que se realizaba en la Universidad Laboral de Gijón. Y ahí está la historia viva. No hay que escribir la historia de la Universidad Laboral de Gijón, está escrita con todos los detalles. Estamos viendo lo que es el teatro como estaba antes. Quizá haya personas que digan, no, no, ese no es el teatro laboral. Sí, sí, es el que era. Efectivamente, muchas personas no reconocerán ahí el teatro, pero así era. Era distinto, ahora han hecho una caja escénica muy amplia y con lo cual han introducido una gran remodelación, pero el que teníamos entonces tenía una estética extraordinaria que se ha perdido. Y lo que más nos preocupa en cualquier caso es que contaba con una visión panorámica, un cuadro panorámico de Enrique Segura que está completamente cubierto y creemos que es algo que habría que evitar y recuperar, sacar a la luz de esa pintura porque es un extraordinario valor. Otra de las reivindicaciones que hace la asociación es tener una sala permanente, donde poder exponer precisamente lo que hacían y cosas, obras de los antiguos alumnos. Sí, nosotros tenemos una pequeña exposición en la recepción y contamos con una oficina que nos la prestan gentilmente para nuestras reuniones, pero evidentemente sería de extraordinario valor para la universidad laboral y para la cultura de Asturias en general tener una exposición que recogiera toda la historia desde el origen de la universidad laboral hasta nuestros días, más lo que el acontecer y el devenir pueda aportar. Sería de gran valor para una universidad laboral que la están visitando diariamente más de 500 personas. Sería un complemento extraordinario, una gran exposición permanente. Y quizá otra reivindicación, permíteme Jesús, que me vaya con José Antonio Braña, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí lo que es la torre actual, hay que decirlo, y que intentáis buscar un poco la complicidad también de los estudiantes actuales, que también tomen las riendas y que mantengan. Efectivamente, hemos recuperado la publicación de la torre, no que generalmente, como os decía antes, sino dos números al año, pero la idea de nuestra pretensión es que los antiguos o los nuevos antiguos alumnos también se impliquen y esto sea la crónica de su devenir diario aquí en la universidad, tanto del centro dramático como de la orquesta sinfónica que tiene aquí el conservatorio o cualquier otra actividad sea publicado y se puedan hacer otra vez más números, que sean la crónica diaria, día a día, sea un poco como aquello, referido a los nuevos tiempos, para que también la juventud de hoy y todo el mundo de hoy sendera y vea que aquí hay una gran actividad todavía.